¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Volumen! ¡Volumen! ¡Vamos, sabido! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Fuimos! ¡Fuimos! ¡Ey! 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 ¡Ataño! ¡Felizos abuelos! ¡Y chocanita! ¡Mamita! ¡Gracias! ¡Linda y chocanita! ¡Bueno sentimiento! ¡Eso! 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 Está bien, está bien, está bien, carajo ¡Vamos a Tapacocha! ¡Puros sentimientos! ¡Abrelo y huevo! ¡Puros sentimientos! ¡Abrelo y huevo! ¡Vamos a ir al país, vamos! ¡Vamos! 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 Una voltecita, una voltecita, una voltecita Una voltecita, una voltecita, una voltecita, una voltecita 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 ¡Muchas, chiquitos! ¡Muchas, chiquitos! ¡Muchas, chiquitos! ¡Muchas, chiquitos! ¡Muchas, chiquitos! ¡Muchas, chiquitos! ¡Con mucho recuerdo! ¡Marios, chiquitos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oído, oído! ¡Vamos, son pasos! ¡Yuva dice! ¡Ey, ey! ¡Eso es la tienda! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso es la tienda! 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 ¡Sí! ¡Vámonos, Señor, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Señor Chacaná, Señor, no chifrán Llévate esta chifrán para tu señora Llévate esta chifrán para tu señora ¡Vámonos! Señor Chacaná, Señor, no chifrán Llévate esta chifrán para tu señora Llévate esta chifrán para tu señora ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Tucha ¡Solteras, solteras, solteras! ¡Solteras, solteras! ¡Solteras, solteras! ... Si, 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 siempre me olvidas, nunca me olvidas, como lo sabes, si, 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 siempre me olvidas, nunca me olvidas, ahora sí, gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!